9 minutos nos separan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano. Buen día, Milton, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día, un saludo para ustedes, para la audiencia, y bueno, un placer estar acá. Bueno, vamos a hablar, y yo lo ponía en antecedentes un poco a Milton, de un tema que generalmente cuando lo tratamos, Martín, es el que genera mayores respuestas de parte de la gente a través, por lo menos, del Facebook y las vías de comunicación que tenemos en Arriba Gente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los precios, vamos a hablar de lo que, obviamente, todos los días debemos enfrentar cuando queremos adquirir lo mismo a nivel de alimentos, de bebidas, de algunos rubros que vamos a estar hablando con Milton Castellano, porque el Instituto Cuesta Duarte hizo un análisis de la evolución de los precios desde agosto del 2015 hasta febrero de este año. ¿Es así? ¿Ese fue el periodo que se tomó de la evolución de precios? Exacto. Nosotros, como tú bien dices, en el Uruguay, en muchas partes del mundo, nosotros le llamamos el misterio de los precios. Es decir, cómo se construye un precio, cuáles son los factores, las cadenas, los distintos eslabones que hacen terminando formando ese precio que tú vas a comprarlo y yo a comprarlo en una boca de comercio. Sin duda, ese es un tema muy importante para la sociedad, genera la inflación, la carestía. Y además ese misterio, porque yo en muchos aspectos yo sé cómo se componen nuestros precios. Por ejemplo, el mutualismo, sé cómo se compone la paramétrica mutual, la del transporte, las tarifas. Sé lo que se ganan los salarios, cuánto vale el trabajo, porque yo sé lo que gana cada uno, más o menos, distintas ramas de actividad. Ahora, en los precios, es un misterio. Y cada vez que uno intenta bucear en eso, más misterio es. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos, tomamos un periodo de seis meses, decimos, bueno, vamos a ver cuál fue la inflación del último semestre. Y la inflación fue un 5%, es decir, el costo de vida encareció un 5%. Entonces, cuando salimos a mirar algunos precios, y lo hacemos desde el punto de vista con los datos oficiales, no es que vayamos en forma subjetiva a una góndola como un inspector a mirar un precio, sino que agarramos los datos del Ministerio de Economía y vemos que un conjunto de precios que hacen a la canasta básica, cuando yo te estoy diciendo canasta básica, son las harinas, las hierbas, los productos tocador, la pasta dental, todo eso, nos encontramos con una serie de aumentos del 15% y el 16% cuando la inflación fue un 5%. Entonces, ¿por qué eso? Algunos dirán, no, pero eso obedece a tal cosa, el dólar, esto, lo otro. Pero bueno, sí obedece. ¿Por qué no se transparenta? ¿Por qué no se informa? ¿Por qué Milton Castellano, de Vargas o quien sea? No podemos saber cómo se construye un precio. Y no estoy diciendo construir, es decir, detalle por detalle, pero bueno, cuánto es materia prima, cuánto es el tema industrial, cuánto es la distribución, cuánto es la boca de salida, en fin. Entonces, todas esas cosas nos preocupan y bueno, hicimos ese trabajo. En la búsqueda de que haya algún tipo de acuerdos, el gobierno hizo algún intento el año pasado con acuerdos de precios, que yo al final no sé bien cómo salieron, porque como tampoco fueron muy claros de cuánto era. El gobierno dijo que fueron satisfactorios, pero la gente dijo que los precios se remarcaron antes de llegar al acuerdo, porque el acuerdo fue anunciado mucho tiempo antes, hubo dos o tres acuerdos, creo. Pero digo lo que dice la gente, que no necesariamente quiere decir que haya sido así. La gente tenía la percepción de que cuando se fue a hacer el segundo acuerdo de precios, como se anunció con dos o tres semanas de anticipación, ya encontró precios que habían sido ajustados, entre comillas. Yo te diría más, nadie sabía cuál había sido el acuerdo. Es decir, tú iba a decir, tú antes cuando empezó el acuerdo, ¿tú sabías a cuánto estaba el azúcar, por ejemplo, o la harina? No, no se sabía. Había un cartel en la gran superficie que cuando tú entradas, como hay carteles de propaganda, dijera, estos son los acuerdos, estos son los valores, entonces yo, consumidor, entro y los miro. No, no existía. Entonces, es un acuerdo, como decimos nosotros a veces, entre Gallo y Medianoche, que no fueron transparentes, que no sabemos el efecto que tuvo. Entonces, nosotros le dijimos al Ministro de Economía, nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora, profundicémoslo, démosle más transparencia, hagamos un cartelito, que diga, mire, acá en el supermercado, en esta góndola, están los... Bueno, y bueno, eso nos preocupa porque después tenemos la inflación que tenemos y después cuando yo voy a negociar colectivamente salario, me ponen restricciones o que el salario contenga la inflación. Entonces, los trabajadores hacemos esfuerzo para contener la inflación y la otra parte de la cuestión, que es la renta, que es el capital, qué esfuerzo hace. Entonces, son de las cosas que a nosotros nos preocupan. Milton, y en este caso, de agosto a febrero, que quiero adelantarme a decir algo que ya lo vi por allí porque nosotros lo anunciamos desde temprano. La gente entiende que tampoco es el momento en el que se dan los precios más altos, es decir, se considera o se toma el invierno, tal vez porque en el invierno confluyen un montón de gastos extra, ¿no? Tema calefacción, hay muchas cosas que encarecen el pasaje de la temporada invernal. Pero de agosto a febrero, en ese periodo, esa evolución que ustedes vieron de precios, ¿en qué rubros les pareció que fue más preocupante? Donde podemos hablar de una remarcación que realmente no estaba alineada con la realidad inflacionaria que marcaban las autoridades. Primero decirte, nosotros tomamos ese periodo de tiempo porque simplemente empezábamos un estudio y dijimos, ¿qué tomamos? Vamos a tomar los últimos seis meses, porque tampoco a veces en el precio tú podés tomar solamente la última semana. Si bueno, tomemos los seis meses. Entonces tomamos los últimos seis meses antes de que hiciéramos la análisis. Y yo te digo, por ejemplo, las pastas dentales, incluso con la mar, además tenemos un problema en Uruguay. Hay productos que son oligopólicos, solamente son una o dos empresas que manejan los productos. Por ejemplo, los productos tocador. El 98% de todo lo que se vende, de todos los jabones que consumimos, de todo, es una sola empresa. Tú vas a comprar carne, y son cuatro. Vas a comprar papas, son dos. Vas a comprar harinas, son dos. Entonces, producto de que el Uruguay es un mercado pequeño, existe concentración muy abundante. Y entonces esa persona tiene un poder en la fijación del precio increíble y que no sabe si no existe, porque a veces dicen, no, porque el mercado acomoda todo, el mercado es santo, es sagrado. Pero el mercado, cuando las reglas pueden ser más competitivas. ¿Han detectado o tienen sospechas de que entre esos pocos actores que hay en cada rubro haya acuerdos acerca de los precios a fijar, más allá de la supuesta competencia abierta? Porque basta con que haya dos para que ya pueda existir competencia, pero no siempre pasa. Sí, es difícil, porque yo me voy como un asado con el otro, con el otro a competencia. Montevideo, Uruguay es muy chico. Entonces, además porque es una diversidad, que yo juego con la diversidad de productos. Por ejemplo, una misma empresa tiene todas las líneas de pasta dental. Yo tengo decenas de pasta dental. Tengo pasta dental para los pobres, tengo pasta dental para la gente mediana y tengo pasta dental para la gente y tiene poder adquisitivo, porque si no, no puedo entender la diferencia de precio en la cuestión. O tengo jabones también así, entonces en una muevo uno, después muevo en otra. Entonces tú tenés, por ejemplo, yo que sé, la pasta dental aumentó 16,49 en los seis meses, cuando la inflación fue en cinco. Por ejemplo, las galletitas al agua, que son dos, son transnacionales, una muy grande, que es bimbo, 16,5. Voy a las bebidas alcohólicas, son dos, y una tiene 98% del mercado de la cerveza, por ejemplo. Entonces, si todo eso es así, tiene que haber acuerdo de precios. Si no tienen un poder, y después sumarle, y termino con esto, te digo, por ejemplo, las grandes superficies. Las grandes superficies dijeron que ellos no son los que marcan precios. Y bueno, ahora, las grandes superficies, en el último semestre marcó el 33% de las ventas, es decir, todas las ventas que hay en el Uruguay, el 33% salen en las grandes superficies, que eran seis, ahora quedaron tres. Hubo concentración. Esas tres manejan el 33% de los productos que se venden. Nadie puede creer que no tengan poder de manejar precios. Es decir, ese poder de compras, yo soy esa gran superficie y tengo el 33% del mercado, voy a un productor y le digo, mire, señor, para entrar acá, entonces también la gracia. Entonces tenés concentración en la producción, concentración en la industria y concentración en el comercio. Ahora, si alguien no actúa, bueno, estamos complicados los uruguayos para que los precios puedan tener algún reflejo. Hace poco tuvimos aquí a un representante del Partido Socialista que habló o que expuso una de las propuestas que el Partido Socialista puso arriba de la mesa pensando no tanto en frenar la inflación como en, que vendría a ser el objetivo, mejorar el poder adquisitivo. Eso es que los precios que entienden no deben repetirse porque no funcionaron, planteando que la regulación es el camino. Entonces, ¿cómo hacer para conseguir intervenir y evitar el crecimiento inflacionario si otras experiencias no funcionaron bien? En todo caso, habrá que ver si ustedes hacen el mismo diagnóstico y a partir de eso escucharlo. Y hay buenas experiencias y malas experiencias, como en general en los órdenes de la vida. Yo creo que hay, muchas veces cuando uno habla de los precios, enseguida dice, no, pero lo que usted quiere es regular, usted quiere congelar los precios, entonces quiere fomentar el mercado negro y quiere que bla, bla, y que... Nosotros no estamos diciendo eso, porque eso sí son las experiencias negativas. Pero decimos, buscar acuerdos. Acuerdos, y como todo acuerdos son voluntarios. Y acuerdos transparentes, que tú me tengas que explicar que seas el dueño de los farinacios, de toda la cadena de la harina, y me expliques cuáles son los eslabones que componen ese precio. Entonces yo, vos es transparente, entonces yo tengo forma de controlarlo. Entonces yo de buscar acuerdos. No estoy diciendo en todos los productos, estoy diciendo en aquellos productos que hacen a la de todos los días. Después, articuló santuario y eso, en fin. Milton, evidentemente es un tema que preocupa. Hay allí una investigación y un trabajo que muestra desfasajes importantes. Se nos ha terminado el tiempo y tenemos que cerrar, pero en el final, las brigadas que el PITCNT había anunciado, que venían a tratar de alertar un poco a los vecinos, ¿están funcionando? Bueno, esto que estoy haciendo yo es casi como una brigada también. Es decir, difundir la realidad, difundir estos precios, es decir, que el control social que la gente asuma. Fíjate que nosotros hicimos estas cosas y ahora ayer salió el Ministerio de Economía que tú, a través de una aplicación, podés guiar los precios en tu barrio. Bueno, es una contribución chiquita, pero es, porque yo tengo que tener un celular de última generación, en fin. Pero bueno, todo lo que sea transparentar y se sepa, este, y bueno, y esto es un poco, las brigadas tienen muchas formas, se le dice brigada, difundir una realidad que nos pega todos los días cuando vamos al almacén. Exactamente. Muchísimas gracias por estos minutos, Milton. Es muy amable. No, al contrario, un buen día para todos. Bueno, hemos...